Una cosa que te disgusté Una cosa que me disgusté La verdad, sinceramente, pocas cosas me ponen mal ingenio Muy poquito Pero ¿por qué te pones muy brava? No, yo soy, la verdad que soy como de muy buen ingenio Pero no me gusta que me digan mentiras Yo creo que eso es como lo más Pero de por sí yo soy así como ven aquí Soy cuando me levanto, cuando por la tarde, cuando me duermo Siempre Un libro para recomendar Un libro para recomendar Sabes que hay un libro que yo me leí Porque yo estudié teatro Y me marcó muchísimo Porque de todas maneras me hizo acordar mucho de la adolescencia Y bueno, de hecho cuando me lo leí Creo que estaba todavía en parte de mi adolescencia Y es el diario de Ana Frank Me parece un libro un poco difícil Pero me marcó muchísimo Muchísimo Algo que te mate totalmente la pasión Ay Dios ¿Será el mal olor? Yo creo que el mal olor El último sí que compraste Ay, 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 ay Uno de Colby Kaila No creo que ni siquiera se pronuncia distinto Una canción para enamorar Una A La de City of Angel de Sarah McLaren Es bien La película de un ángel enamorado Es súper linda esa canción Una para la Tusa Una mía Una mía Se llama Quisiera Que es la del sencillo del disco pasado mío Que dice Déjame que viva sin ti Quiero intentar sobrevivir sin ti Quiero intentar sobrevivir sin ti Yo siempre la ponía donde yo iba a comer tacos al lado Y me la terminé aprendiendo Pero es horrible Ojalá que te fueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que la gota de llanto Te quede esta alma Para que le encuentres la calma Ojalá que te fueras Eso Una película La de un ángel enamorado Esa canción Ey, verdad Esa película Me marcó muchísimo Me encanta Si fueras una comida ¿Cuál serías? Un sushi Porque me encanta Y puedo comer todos los días sushi O helado de yogur Esa Helado de yogur ¿Cuál es la grosería que tú más dices? Les digo una cosa Nunca digo groserías Creo que en mi vida Nunca he dicho Y Nunca Nunca Digo Ni una grosería En mi vida ¿Cuál es tu mayor defecto, Vera? Creo que ser muy perfeccionista Creo que eso a veces Se convierte como en obstáculo Que quiero que todo me salga perfecto Que quiero que todo esté perfecto Que la música esté perfecta Que las fotos estén perfectas Que los horarios estén perfectos Cumplirle a todo el mundo Sufro cuando A los medios no les cumplimos los horarios Entonces quiero estar Quiero tener a todo el mundo también Y quiero tener todo también Que a veces se me termina convirtiendo En un problema Porque termino sufriendo el triple Y cuando termina el día Termino aquí como Muerta Nosotros tenemos Una sección en la revista Que se llama Siete paraísos Ok Esta sección Son dos palabras que nosotros te damos Y tú escoges una rápida Sin pensar Amigos, familia Familia Familia, trabajo 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 Amigos Trabajo Boxers o tradicionales Tradicionales Ángeles o demonios Ángeles Rubios o morenos Morenos Coca-Cola o tinto Tinto Arriba 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 Solo tengo estos ojos Para mirarte Solo tengo manos Para verte Solo tengo estos labios Para besarte Ven aquí Que solo quiero amarte Ay baby Solo quiero amarte Un saludito para la revista Whatsapp Por favor Un beso Pero miren De acá de todo corazón Para la revista Whatsapp Que me encanta Me encanta Me encanta Quédense con Vela Y con Solo quiero amarte ¿Dónde podemos encontrarte Vela? Me pueden encontrar Sígame Que la verdad que casi no tengo Sonido ahora en Twitter Chicos Por favor sígame Arroba Vela Música Y en Facebook Vela Oficial O entran a www.velamusic.com Y ahí de una Entran a Twitter Y a Facebook Sin hacer mucho esfuerzo Ok Gracias Gracias a todos Mua 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 mua